¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Pues nosotros vamos a seguir con la campaña En el video pasado nos quedamos Con... Conseguimos el jarrón mágico Y... Hubo un accidente y se borró la campaña Bueno, la borré por pendejo Y la tuve que... Tuve que llegar otra vez hasta este lugar Pero pues algo bueno conseguimos Encontré este portal Que es donde nos faltaba el otro corazón Y nada más este... Tienen que pisar en el botón Que está abajito de mí Ahí se encuentra Y te abre el portal Entonces tienes que llegar al principio Te metes al portal y te deja aquí Bueno, tenemos el este El corazón Y ya son cuatro Entonces nos dan otro corazón de vida Y vamos a ir con el jefe De esta zona Vamos a ver Tenemos que abrir primero aquí Parece que aquí hay un cofre Creo que sí Sí, sí, sí hay Y del otro lado ya vamos con el jefe Nada más lo agarramos Y ya Como ven... Bueno, si ven el canal Ya tenemos campañas Como la de Castlevania, ¿no? Los invito a verla Ya está en listas de reproducción Para que las disfruten Y estamos empezando con la de Halo En Xbox One En el legendario Estamos pasando la campaña Este... ¿Qué les iba a comentar? Las estoy pasando con... No las estoy pasando solo Las estoy pasando en cooperativo Con un amigo Que también está haciendo videos Y... Les dejo su video O bueno, más bien Vean el video de Halo Y ahí estará su canal Él sube de Xbox One Y pues yo también voy a empezar a subir Y salieron varios inconvenientes Una es de que en ese video Bueno, aquí ya va el primer jefe Me parece que solo hay dos zonas Donde lucharemos cuando somos enanos Cuando somos minish Y las otras dos Porque son cuatro elementos Estaremos como normal, ¿no? En grande Bueno, hubo un inconveniente Y es de que... Pues... No me prohíben subir Halo Eso no Pero tiene música Tiene... Música de autores, ¿no? Que... Que pues se ponen de mamones Y pues ya se pusieron de mamones Con... Con ese video Me dijeron que... Que violó los derechos del copyright Y esas mamadas Son tres canciones que salen La cuestión es de que ya... Por lo menos en ese video Van a encontrar este... Comerciales o algo Esto no es por... Porque yo quiera O porque me van a dar algo Más bien es porque... Por sus huevos, ¿no? Pero bueno ¡Verga, verga, verga! Pero bueno Espero que lo entiendan Madna Yo la neta no... No estoy sacando varo de esto Y pues mucho menos, ¿no? Estoy apenas empezando Es una... Sería una mamada Pero... Ya ven como es YouTube Bueno, nos chingamos a este huey Y... No importa Yo les voy a seguir subiendo Esta campaña El primer video No lo comenté Porque... La neta Ya les había dicho Desde hace un chingo Que iba a subir Y le iba a subir Y por una u otra cosa Pues no lo podía subir Pero pues... Ya la subí sin comentar Veremos si el segundo capítulo Ya me presento Y todo Para que la disfruten bien Igual no comento la gran cosa Pero se me hace más divertido Un juego Viéndolo Como lo comentan Como pasa la campaña Que solo... El juego, ¿no? El juego en sí Solo la música Y todo eso Bueno, aquí ya obtenemos El elemento de tierra Es el primero Hemos conseguido El elemento de tierra Y con este corazón Nos llenan otro... Digamos, nos dan otro corazón de vida Entonces ya tendremos cinco Perdón, banda Y ahora vamos Tenemos que ir con el roco del bosque Vamos Vamos para acá Tenemos que hablar con este No recuerdo ¿Has conseguido todo eso? El elemento Bueno, vamos contra... Con el anciano del bosque ¿Y qué les iba a comentar? Ah, sí, ya Ya fue la E3, banda No sé si la vieron Yo vi algunas cosas Que a mí me interesan Y se las voy a comentar Que es sobre... Bueno, me callo Vamos a seguir hablando Este... Es sobre una El trailer Bueno, no el trailer Creo que también hay gameplay Del... Black Ops 3 Y... La verdad A mí no me llama la atención Hasta ahorita Lo que han sacado Me gusta el Advance Warfare Y es algo parecido Pero... Vamos a ver Va a salir para... Para 360, Play 3 Y... Las nuevas consolas, ¿no? No sé si en Wii Yo vi en el Wii U Salieron... Salió el... El Ghost Pinche juego feo Pero no sé si Estas nuevas consolas salgan Ah, verga Vamos a Longuito Pero primero Nos tenemos que convertir En estas madras Bueno, vamos a hablar Con este wey Bueno, seguimos avanzando Vamos a ver cuánto vamos De tiempo 5 minutos No, es muy poquito Este... ¿Qué estaba comentando? Ah, cómo se me va el pedo Ah, sí, del Black Ops Este... Va a salir para las consolas Las recientes Y las pasadas Me refiero a 360, Play 3 Y... ¿Qué más? Algo también que dijeron Es de que Vas a poder jugar Los juegos de... Xbox 360 En el One Salgo chingón Así que ya voy a vender Mi 360 Si no, a ver a... Sí, lo voy a vender Y... El One Pues ya Pienso comprarme Vamos a ponernos La bomba Estas son las primeras Que nos dan Pero... Hay otras todavía Que salen Y estas, este... Las otras que ocupamos Se accionan Por control remoto Pues nos ayudan En bastantes cosas Aquí vamos Vamos a ir para acá Y... ¿Qué más les tenía que comentar? Vamos a reventar eso También va a salir el... El Halo 5 Bueno, ese ya tiene Bastante que salió De hecho yo ya jugué la... Pues... Las partidas que están en línea Sacaron la beta Y... Estuve jugando un rato Así ya lo jugué Ah, el Gears of War 3 Eso sí Eso sí me la... Eso sí me la quiero pasar No, ¿Cuál 3, pendejo? ¿El 4? Bueno, no... No se sabe si es el 4 Vamos a nombrarle así el 4 Pero... Todavía no se sabe el nombre Creo que es, este... Última edición Algo así se llama Bueno, la cuestión es de qué Vamos a abrir esa puerta Las que tienen la... Esas marcas como de Bolitas de tierra Se pueden abrir La cuestión es de qué Va a salir Creo que en noviembre Sí, me parece que en noviembre va a salir Y pues es un juego pues Pues a mí me ha gustado desde Que tenía 12 años cuando salió Y estaba chingón Este... Ahorita ya pueden Si tienen el Xbox One Pueden apartar la beta Es totalmente gratis Pero... No recuerdo la página Les dejo en la descripción del video El link donde vi yo la... Este... Donde comentaban eso Y para que... Pues si tienen Xbox One Pues... Pues intenten descargarla O descargarla, ¿no? Bueno, seguimos avanzando por acá Otra cosa que vi en la E3 Bueno, yo no la vi La neta me da hueva Pero... Pues les quería comentar un poco Sobre... Sobre aquellas cosas Entonces me informé un poco Vieron algunos videos Y pues ya Lo más relevante Pues se los estoy contando Y otra cosa es de que Parece ser que Xbox No sé si han visto los controles Que ocupan en... En los juegos... En los juegos de Call of Duty En... En tipo de juego competitivo Y son unos controles que... Bueno... Son unos tipos de juego Digo de controles Que tienen botones Atrás del mando Y con esto pues... ¿En qué te ayuda? Que por ejemplo No sé Estás disparando Y necesitas saltar Entonces... Y tienes la mano ocupada Disparando No sé Entonces tienes que... Esto y con este botón Pues te acomodas más Y tienes los dedos de atrás Para ocupar Para saltar Bueno... Esta es la primera vez Que vamos a ocupar suerte Y vamos a jugar El juego de la suerte Y... Para jugarlo Tiene que ser con los personajes Que... Cuando nos pongamos Enfrente de ellos Como que aparezca un globito Como el pensamiento Y ya le damos Y la primera huevo No vamos a fallar Pues... Pero ya... Después se pone un poco más difícil Encontrar las piedras de la suerte Para que encaje una con el otro Ahorita vamos allá No... Después regresamos ahí Y vemos esa puerta A ver qué nos dan Creo que es un mercadero Pero ya veremos después Y... Bueno... Esos controles Los estaban sacando Pero equipos de gaming Por ejemplo... Yo vi que... Los tenían Aztec Gaming Y ese tipo de... De... De equipos De Call of Duty Pero pues ya se lanzó Este... Microsoft Para sacar Sus propios controles Perdón Y pues ya este... Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal están Bueno aquí vamos a... Al dojo Y nos van a enseñar Un nuevo poder Y este es el... Pues el más famoso de Zelda Cuando ataca en círculo Bueno vamos a ver Y pues ahí está Ya tenemos el poder Y esto nos permitirá Ir a la... A la otra zona que nos falta Tenemos que ir al monte No sé qué Y... Vamos a ver qué nos dice Vuelve cuando consigas Otra espada Bueno cuando consigamos La otra espada Nos enseñará otros poderes La verdad no me acuerdo cuál Pero pues ahí está Y... Si se nos olvida el poder Aquí tenemos los pergaminos Donde están todos los... Los maestros Porque no es el único Son como unos 4 o 5 Este que nos enseñarán Diferentes poderes No sé si... Mostrarles lo que hay en la ciudad O ya irnos a donde tenemos que ir Pues vamos a quedarnos un rato Vamos a ver cuánto es el tiempo Sí, vamos a quedarnos aquí Lo que me urge comprar es esta madre Bueno, aquí... Obviamente te vendan cosas ¿No? Vamos a ver cuánto cuesta 80 Sí, dámela Pues no la chingamos, ¿no? No, no nos deja Tus pinches madres Bueno, vente, vamos Vámonos para acá Y aquí hay un minijuego Vamos a ver si podemos Porque la neta Con el control Está un poco incómodo Y lo que se trata es Encontrar los pollitos Los pollos Las gallinas Esas madres Y traerlas de nuevo Aquí hay una Estas las podemos cargar Y no hay tanto pedo Se quedan encima de nosotros Pero esas doradas Tenemos como 3 segundos Nada más de... De que se quedan encima de nosotros Y después se caen ¿Ya ven? Ah, qué pendejo Bueno, ahí tenemos ¿Cuántas nos pidió? Ya ni... Ya ni revisé Verga, 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 verga No pudimos No, esas madres ¿Para qué las quiero? Vale, no A huevo Ya tenemos suficiente Para comprar esa madre Y vamos a comprarla Después te vendo un arco Este... Que también nos va a servir Bueno, con esta bolsa Ya podemos cargar más dinero Creo que 200 Y pues nos va a servir Porque vamos a encontrar Bastante dinero ahorita Y vamos a ver Qué más hay No, pues aquí no hay nada Ah, ya Bueno, aquí Como ven está sucio Otra vez Me confundo en los botones Entonces tenemos que limpiar Y ya Después llega Pinche puto Iba a hablar contigo Cabrón Después llega otro mercader Y creo que nos vende Las piedras esas De la suerte No me acuerdo Bueno, luego regresamos acá Y a ver Qué hay por acá Está cerrado Vamos a ver aquí Este güey creo que se queda dormido después Más bien que ya está dormido Bueno, les muestro El chiste es que este cabrón Nos va a este Fabricar un objeto Unas botas Con las cual Creo que ya les había comentado Podemos ir más rápido No puedo quitar Este La animación de esta madre Porque es nueva Bueno, ya tenemos otra animación Y Pues entonces Creo que Bueno, aquí hay algunos Minish también Pero Tenemos que Creo que Creo que es este Con Tomar suerte con alguien Entonces ese cabrón Se queda dormido Y ya como ven Como dice el diálogo Según que este güey Hace Los mejores zapatos dormidos Y la mamada Pues en realidad No los hace Los hace los pinches Enanos esos Entonces Vamos a ver Cuántos de tiempo Vale Madre Bueno banda Pues hasta aquí Yo creo que la dejo Y pues en los siguientes videos Les comentaré bien Sobre Las campañas Que pretendo subir Y Un poco más Sobre Sobre la E3 ¿No? Algo que De lo que he visto Bueno banda Me despido Cuídense Bye